Basta, sin una taza no huban en la lluvia Cuando fue mala, cuando hay timón No se han pegado para el padejo al gol No hay niñez, 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 niñez No hay niñez, niñez Te fui en morirago Te fui en morirago Te fui en morirago No hay niñez Y no vale, ya está en camino, si no vamos a acordar mi triste Y no vale, ya está en camino Y no vale, ya está en camino, si no vamos a acordar mi triste Y no vale, ya está en camino, si no vamos a acordar mi triste Y no vale, ya está en camino, si no vamos a acordar mi triste Y no vale, ya está en camino, si no vamos a acordar mi triste Y no vale, ya está en camino, si no vamos a acordar mi triste Y no vale, ya está en camino, si no vamos a acordar mi triste Y no vale, ya está en camino, si no vamos a acordar mi triste